Somos esas mujeres que trabajamos y que damos todo, que ponemos el cuerpo, que acompañamos en todos los proyectos, que entregamos el alma, que entregamos el corazón, que integramos nuestra capacidad, nuestra inteligencia, que entregamos la fuerza, la sinceridad y el amor. Nosotras somos las mujeres que trabajamos en los territorios y que entregamos todos los días, desde la mañana hasta la noche, sin esperar nada a cambio, porque nosotras no pedimos, nosotras estamos, nosotras practicamos todos los días este proyecto nacional y popular. Estamos aquí, las mujeres al frente de todo el país y de la provincia de Buenos Aires, las mujeres convocadas para pedirle a nuestra presidenta que sea nuestra candidata en octubre y además acá tenemos todas las mujeres de base, las que trabajan en todo el territorio, las que nunca tienen voz, hoy se hacen oír. Estamos acá apoyando y pidiendo para que Cristina sea nuestra candidata en este 2011. Estamos en diferentes organizaciones, diferentes grupos de todo el país, han venido compañeras del interior también a sumarse a esta marcha para pedir por que Cristina sea nuestra presidenta. Tomás de Zamora quería estar presente en esta convocatoria porque queremos que Cristina sea nuestra candidata, creemos que es la mejor candidata, la venimos apoyando a ella y a Néstor desde el año 2003 y creemos que este modelo que tanto Néstor como Cristina han puesto en marcha la Argentina es el modelo correcto y es lo que queremos seguir apoyando para seguir profundizando.